Bien luego que el Ministerio Público informara que abrió una investigación de oficio a Mario Echelecu, abogados piden al presidente la separación del cargo. Linda Brand está en directo y nos tiene estos detalles. Guadalupe Castillero, antes de darte esta información que haces mención, te voy a dar a ti y a los amables televidentes que hace escasos tres minutos un grupo de técnicos de enfermería del complejo Arnulfo Arias Madrid, la Caja de Seguro Social, han obstaculizado dos paños de la vía transísmica. Pues hace tres minutos, a las 12 y 10 iniciaron haciendo piqueteo a todo lo largo de este complejo de la Caja de Seguro Social y ya cierran dos paños de la vía transísmica. Desde aquí podemos ver la molestia de algunos conductores, pero los técnicos de enfermería aducen que es necesario este tipo de acciones que al final afecta a terceros y es necesario debido a que desde hace siete meses se hizo un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, pero no se les ha cumplido. Pero también les puedo informar que el otro extremo de la vía transísmica pues está también obstaculizado, pues viene en la marcha de trabajadores del Suntra. Los motivos, pues hasta los momentos no se nos ha informado de una fuente veraz, pero lo que les puedo informar en estos momentos, Guadalupe y amables televidentes, pues conductores, tomen otra vía porque a la altura de la Universidad de Panamá están cerrados varios paños de la vía transísmica, tanto los que van hacia San Miguelito y los que van hacia el centro de la ciudad capital. Pues se encuentra la Policía Nacional en estos momentos. Hace minutos habían dos patrullas de la Policía Nacional, específicamente de la Unidad de Control de Multitudes, pues en estos momentos no lo veo, únicamente hay en uno de los paños un miembro de la Policía Nacional que vemos que está chateando con, me imagino, podemos observar que probablemente sea con alguna máxima autoridad de la Policía Nacional para pedir apoyo, ya que solo cinco minutos, diez minutos han transcurrido desde este cierre y ya se ve la larga fila de vehículos, metrobuses, taxis, carros particulares que no pueden llegar a su destino, hoy viernes a las 12 completamente cerrada, pues la vía Simón Bolívar a la altura de la Universidad de Panamá y en el complejo Arnulfo Área Madrid de la Caja de Seguro Social. Escuchemos las consignas de los técnicos de enfermería. Me encuentro con Jorge Pérez, presidente de la Asociación de Técnicos de la Enfermería. Usted sabe, el Suntra, si los está apoyando usted en esta causa. Bueno, el Suntra apoya todos los movimientos reivindicativos de los trabajadores. Ellos tienen conocimiento de que nosotros estamos ante una reclamación reivindicativa en materia de los ajustes salariales a los técnicos en enfermería. Y vemos que completamente cerrada en esta altura de la vía Simón Bolívar, a esta hora del mediodía. Bueno, imagínese, aquí hay ya una coincidencia de agrupaciones beligerantes en este país, como somos los técnicos en enfermería, que tenemos 54 años de lucha y también tenemos en estos momentos, pues, de manera inesperada, se acercan a los predios de la vía Bolívar, el Suntra, que también es una agrupación que ha demostrado certeramente tener un movimiento muy fuerte en cuanto a la lucha reivindicativa de la clase obrera de este país. Es importante reiterar a las autoridades del país que si no hay un diálogo hoy viernes y al fin de semana, conforme a esta comisión, la próxima semana continuará los cierres parciales y esta vez apoyados por el Suntra. Bueno, aquí las autoridades, el mensaje es claro, los técnicos en enfermería estamos a la espera de que el presidente de la República articule una comisión al más alto nivel que permita resolver el tema de escala salarial de los técnicos en enfermería y que él mismo aparezca en la caseta oficial para que nosotros podamos levantar este paro indefinido. Hay ahora un movimiento que se ha acercado de manera sorpresiva, reitero, a los predios del Compleo Hospitalario Metropolitano y parece ser que están ellos apoyando este movimiento reivindicativo de los técnicos en enfermería. Nosotros sabemos que el presidente de la República está muy ocupado con una agenda social, se va al área de boquetes, se va al área de las tablas, el desfile de las mil polleras, pero señor presidente, los técnicos en enfermería y el país entero está esperando que se resuelva un problema que está afectando a la población en materia de la atención de salud. ¿Cuánto tiempo van a tener aquí obstaculizado la vía Simón Bolívar? Nosotros estamos aquí, acabamos de bajar a la vía y de aquí vamos a hacer una pequeña marcha, un recorrido que hemos estado haciendo desde el día de ayer y reitero, el señor presidente debe tener más control de lo que está ocurriendo. Estamos ante un problema del sistema de salud, un paro indefinido de labores que está afectando a la población entera porque nuestros técnicos en enfermería tienen presencia en el territorio nacional y no están gerenciando y no están administrando como lo está haciendo la regencia de la disciplina. Los técnicos en enfermería estamos a cargo de la atención integral y el cuidado de nuestros pacientes. Los pacientes reclaman que ya se resuelva este tema para que finalmente vuelva la tranquilidad a toda la población. En la conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Salud convocaron a los representantes técnicos de enfermería para las seis de la tarde a una reunión. ¿Le han informado ustedes sobre esta convocatoria? Bueno, oficialmente yo no he recibido esa información ni siquiera la hora ni el lugar donde se va a dar lo mismo. Me llama la atención, me llama la atención que primero hagan una conferencia de prensa y que luego convoquen a una reunión. Debió haber sido al revés, debimos habernos reunido primero, tratar de resolver el tema y después darle a la población en una gran conferencia de prensa la buena noticia de que se resuelve una crisis de salud porque estamos ante una crisis de salud producto de que los técnicos en enfermería estamos abocados a un movimiento indefinido de paro. ¿Ustedes no se oponen a ir a esa reunión hoy a las seis de la tarde? Nosotros no nos oponemos a la reunión que permita resolver el tema de los técnicos de enfermería. Iván Donoso, Guadalupe Castillero, estas fueron las palabras de Jorge Pérez, presidente de la Asociación de Técnicos de Enfermería. Pues la buena noticia para los conductores, para todos los ciudadanos residentes de la ciudad capital, pues aparentemente hoy en horas de la tarde habrá un diálogo entre los representantes de técnicos de enfermería y las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Por qué digo buena noticia para todos los capitalinos? Porque tal y como lo muestran las imágenes de nuestro equipo de Next Noticias, son interminables las filas de vehículos, metrobuses, taxis, carros particulares, se les ve en el rostro la molestia de estos conductores que tenían planificado una misión, llegar en 15, 20 minutos a su lugar de destino. Pero por estos cierres que reiteramos, ahora se une un grupo del Suntra, pues ahora ven alterado su agenda del día. Así que le hacen el llamado, no solo a los técnicos de enfermería y el Suntra, sino a los ciudadanos residentes de la capital para que se resuelva este conflicto lo más pronto posible. Este llamado al presidente de la República y ministro de Salud, pues que sabemos que el presidente se encuentra en una festividad social en la provincia de Chiriquí, pero los capitalinos, todos en general, piden ya resolver este desacuerdo y poder cumplir este acuerdo que se firmó por parte de las autoridades del país desde hace más de seis meses para que cesen estos cierres parciales, no solo en la vía Simón Bolívar, sino en otras vías importantes de la ciudad capital, no solamente, sino en todo el país. Imágenes muestran la desesperación de los conductores, quienes están buscando retroceder, otros están atrapados en la fila de vehículos, y hasta los momentos ya han pasado casi 20 minutos desde que se cerró por completo la transítmica a la altura del complejo Arnulfo Aria Madrid de la Caja de Seguros Social y de la Universidad de Panamá. No están en estos momentos las unidades de control de multitudes. Sí observamos unos tres agentes de la Dirección de Tránsito, de la Policía de Tránsito, que observan pacíficamente a los manifestantes sin hacer ningún tipo de acción para desalojar esta importante y transitada vía, que recordemos que en la vía transítmica se moviliza al menos el 30% de los vehículos que se dirigen a diferentes puntos de la ciudad capital diariamente, y sobre todo hoy viernes, que es un día laboral para todos los panameños que viven en la ciudad capital, distrito de San Miguelito. Iván Donoso, ¿tienes alguna pregunta? O retornamos con el tema principal sobre la investigación que abrió el Ministerio Público en contra de Mario Echelecu, ministro de Mediópolis. Bastante claro entonces el panorama, complicada la situación en la transítmica, a la altura del complejo hospitalario, el reporte de Linda Brandt. Vamos a ver qué resulta entonces de esta reunión esta tarde, que sostendrán y que aparentemente no se les ha notificado todavía oficialmente a los técnicos de enfermería. Así que, pues, vamos a ver qué es lo que sucede.